A sus 8 años de edad, José Aníbal padece insuficiencia renal crónica. Su madre asegura que por milagro de Dios se me hubiera mejorado y esperan un trasplante de riñón próximamente. Yo he visto un gran cambio en mi hijo, cosa que cuando yo vine hasta me habían dicho que estaba en etapa terminal. Pero gracias a Dios ahora ya él ha mejorado increíblemente y hasta me han hablado de un trasplante. Una mala alimentación es la principal causa de insuficiencia renal. Los pediatras recomiendan que los menores no ingieran gaseosas, tampoco snacks o alimentos procesados. Porque creemos que un niño gordito, con las mejillas rosadas, los brazos gorditos y las piernas, es un niño sano. Y no es así. Un niño obeso es un niño que puede tener predisposición a una diabetes, a una hipertensión y eso conlleva a afectar el riñón que es uno de los órganos más principales del cuerpo. Gracias a Dios él ha mejorado con las dietas que aquí me han dado para él. Gracias a Dios y los doctores, parte de mi Dios también, que ha puesto su mano en ellos. En el Hospital La Mascota, cada año se realizan cuatro trasplantes de riñón beneficiando a igual número de niños. La meta es incrementar el número de operaciones para salvar más vidas. Pablo López, TV Noticias.